¿Dónde están, hermanos? ¡Hola, bella! ¡Hola, Blancho! ¡Hola, Blancho! ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Candy! ¡Ah, hola! ¡Oh, no manches! ¡Se quedan cortas! ¡Sí, sí! ¡Se quedan! ¡No manches! ¡Aquí! 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 ¿Y estos van aquí en las...? ¡Ah, los veo en todas las pinas de aquí hasta acá! ¿Y qué tal, Kelly, hermano? ¡Sí, algo! ¡Tú lo que quieran! ¡Ah, órale! ¿Y qué tal? ¿Ya sí te han dado? ¡Sí! ¿Y esto es lo que...? ¿Lo que truena? ¡Sí! ¡Ah, no manches! ¿De dónde son, hermano? ¡Aquí! ¡Aquí! ¿Qué onda, amiga? ¿Amiga o amigo, Kelly? ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Ah, perdón, amiga! ¿Qué onda? ¿Qué tal el vestido de... 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 ¡Así es! ¡Así es, la tradición! ¡Así es, la tradición! ¡Oye, pero veo que apenas puedes caminar, hermano! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Se quedan cortas! ¡Sí, sí! ¡Se quedan, no manches! ¿Quién dice que no se puede, mira? ¡Cómo no! ¡Uy! ¡Están los parís, ¿no? ¿Y las amigas, qué onda? ¡Ahí están las amigas! ¡Ahí están las amigas! ¿Qué onda, amiga? ¡Sí! ¿Amiga o amigo? ¡Amiga! ¡Amiga! ¡Candy! ¡Ah, una, Candy! ¿Qué onda, Candy? ¡Agrón! ¡Oye, qué onda! ¿Sí puedes caminar con los tapones? ¡Perfectamente! ¡Ay, ¿a poco sí? ¡A ver, Candy! ¡A ver, Candy! ¡Qué onda, permeante! ¿Cómo lo tronas? ¿Dónde está el esposo? ¿Dónde está el esposo? ¿Y eso por qué, carnal? No sé, chico, carnal ¿Y qué tal, plancha? Los tres, ¿no? Está bien, carnal ¿O te buscamos pareja? ¿Te buscamos pareja? Ahorita desaparece el baldecido, ¿no? Ahora le crees. Amiga, ¿verdad? ¿Qué? 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 ¿Qué?